Es una loca, me manda videos a las naves mientras se toca Me dice que si hoy hay chico que no puede esperar Que se muere por mi, que quede esto conmigo Que la vayas a buscar, que la vayas a buscar Es una loca, me manda videos a las naves mientras se toca Me dice que si hoy hay chico que no puede esperar Que se muere por mi, que quede esto conmigo Que la vayas a buscar, que la vayas a buscar Me tira videos para estar pidiéndome que la vayas a buscar Que con él siempre termina mal y que conmigo termina mujer Que la vayas a buscar, que la vayas a buscar, que la vayas a buscar Es una loca, me manda videos a las naves mientras se toca Me dice que si hoy hay chico que no puede esperar Que se muere por mi, que quede esto conmigo Que la vayas a buscar, que la vayas a buscar Es una loca, me manda videos a las naves mientras se toca Me dice que si hoy hay chico que no puede esperar Que se muere por mi, que quede esto conmigo, que la vayas a buscar Que la vayas a buscar, que la vayas a buscar Estoy yo como no te lo va a hacer Ya como tú me vuelve a nacer Se te han perdido, tú te lo mando a hacer Se quito la rap y se cogen tacones Te gusta chingar la afuera en los balcones Si se sale ya mi mano pone En la cama rebelde ya no me respeta Te pido un beso y me da a la combi completa Chocha, culo, teta, chocha, culo, teta Se lo hice pa' probar, ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar, que yo no sé nada mal En cuanto una diosa, traga y se lo goza Toda una golaza, las más dudas de este bueno se irá a verlo Es una loca, me manda a vivir igual Está mientras se toca Se dice que si hoy hay chico que no puede esperar Que se muere pa' mi, que quede esto conmigo Que la vayas a buscar, que la vayas a buscar Es una loca, me manda a vivir igual Está mientras se toca Se dice que si hoy hay chico que no puede esperar Que se muere pa' mi, que quede esto conmigo Que la vayas a buscar, que la vayas a buscar Tomó una pastillita loca y puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco y ella me toca No quiero a otra y no quiero a otra Ya la tenía del lugar pa' tumbármelo Si le pego atrás me dice dámelo Me lo saco a la boca pa' fumárselo Sabes que ahora nos vamos a pasar mejor Me lo saco sin poder, poder Y yo sé que tu mente, baby No lo va a remover, sobe Creo que me enamoré, obe Yo no estoy pa' joder, obe Y tú quieres mujer, obe Una madre, mujer, obe Entre el niño, los huesos y la ropa Me manda video, what's up? Mientras se tocan Me dice que si hoy hay chico que no puede esperar Que se muere pa' mi, que quede esto conmigo Que la vayas a buscar, que la vayas a buscar Me quiere saludar Señor, que se desee sobre mí No me tocan Que me quede aguantar Que me quede aguantar Tengo un teléfono Me lo derreté Lo cuyo nunca te repito Mamá Que se tu, baby Tengo un doctorado en todo el sex De dónde salió esa puta quién es Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa bicha a mover Págame, págame, págame Que ese culo se lo merece Págame, págame, págame Si querés que esta noche me déjame Me quede enamoré Me quede enamoré Me quede enamoré Y con todo el tronco cuando te devolvé Me dice loca Se enloquece Si no me toca Que me paso a buscar Es que no puedo aguantar Es que yo voy a matar Que el juguete en la cama Lo agarre de la cuella No puedo arrepiar Estás escuchando Mati DJ, Tommy DJ OK ¿LOCAY? 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 Gracias por ver el video.